¿Puedo bailar para que todos se sienten? No, es para acostarse No, es para acostarse No, es para acostarse Hasta la sede de la noche Que van a ir a la sesión Y a la compañía porque es Que vayan a la compañía A la de los trabajadores que estamos en la calle Gracias